Es la segunda función de un concierto en el cual estoy presentando un disco en vivo que había grabado en el Teatro Colón el año pasado y ese repertorio tiene mi música tocada con Sexteto, con el maestro Rafael Gintoli, con una orquesta y un ensamble de cuerdas llamado La Estación Buenos Aires, con la dirección y los arreglos de Pop y Espatoco, en toda una sección de mi música que se llama La Suite del Nordeste, todo ese repertorio vamos a estar tocando en vivo en el Teatro Coliseo. Uno ojalá pudiese tocar todos los días y hubiesen más teatros como el Teatro Colón, lastimosamente no hay tantos teatros así y tampoco uno toca todas las veces que quiere, entonces por eso la única vez que fui invitado a tocar aproveché y grabé un disco en vivo, pero después cuando tocas en otro contexto trata de buscar las herramientas tecnológicas, no sé, reamplificar de una manera en donde pueda seguir sonando camarístico y acústico, pero bueno, usando las herramientas tecnológicas que hay. Por suerte el Teatro Coliseo de alguna manera tiene una acústica y una arquitectura que ayuda muchísimo a que puedas tocar música de cámara. Aunque reamplifiques, igual se puede sonar muy bien y de una manera muy agradable con un tipo de repertorio y de orquestas y de instrumentos como los que estamos usando para tocar estos conciertos. El repertorio fue armado pensando en un disco en vivo y cuando pensás en un disco en vivo estás pensando cuáles de las composiciones viejas o nuevas o actuales o inéditas hablan de este momento en el cual estoy parado con la música y con mi manera de verla. Entonces tomás temas, la tradición del chamamé como Coco Marola o Isaaco Abitbol que son como compositores de la tradición y mis composiciones que hablan de este momento en donde estoy parado, tanto tocaba con el sexteto como tocaba con la orquesta y como parte de la sub y del nordeste. Lo tomás en esos términos como una serie de composiciones que dicen, bueno, estoy parado acá, sueno así y en este momento veo y entiendo la música de esta manera o de esta forma. Entonces el repertorio que armás lo armás en función de eso.